Hola a todo el mundo, este es un nuevo vídeo para ajedrez a la escuela. El vídeo de hoy tiene por título La partida imposible de Chigorín. Michael Chigorín es uno de los grandes jugadores de ajedrez de la historia y vivió en el siglo XIX hasta principios del siglo XX. Está considerado como uno de los cinco mejores jugadores de su época, aunque nunca llegó a ser campeón del mundo. A sí mismo se le considera como el padre fundador de la escuela rusa de ajedrez. Para el que quiera saber más, tenemos información al respecto en nuestro blog o podéis visitar la Wikipedia. Cuentan que Michael Chigorín siempre jugaba contra el mismo jugador y a ese jugador siempre le ganaba. Pero resulta que un día, no se sabe muy bien por qué, pues Chigorín llegó a un momento en el que no conseguía ganarle y se encontró al final de la partida en esta situación. Todos sabemos que esta situación en realidad son tablas. Pero Chigorín, ni corto ni perezoso, le cogió e hizo este movimiento que él sabía que era ilegal y le dijo al otro, a su contincante, jaque. Ante su sorpresa, siempre pensando que le iba a decir que eso no se podía hacer, el jugador contrario le contestó con este movimiento, evitando el jaque del rey blanco. Y Chigorín decidió darle caza y le volvió a dar jaque aquí. Y entonces el jugador con negras respondió así y finalmente Chigorín hizo este movimiento y le dijo, jaque, mate. Todos sabemos que esto no podría pasar, pero sucedió. Esto ha sido todo por hoy y espero que os haya gustado. Un saludo, hasta luego. Un saludo, hasta luego.